Con un guayabo llegué al ayer, enamorabas algún entre Con un guayabo llegué al ayer, enamorabas algún entre Y las muchachas como lloraban cuando me fui para hacer este Desbaratando abuelos ancocho y tocando con emoción Desbaratando abuelos ancocho y tocando con emoción Y la alegría que a mi me daba cuando sonaba bien mi acordeón Y la alegría que a mi me daba cuando sonaba bien mi acordeón Oye, dices a promesas, lo que te dice el fallo y la Abajito, abajito, abajito ¡Ay! ¡Upa! ¡Upa! Compadre Júñez Rosado Jr. y los hermanos Rosado en Villanueva Y lo goza Fernando García en Santa Marta Después me fui para Montería y conocí gente alegre y sana Después me fui para Montería y conocí gente alegre y sana En la feria en la ganadería, esa es la reina de la sabana En la feria en la ganadería, esa es la reina de la sabana Luego salí para Cincelejo y encontré gente alegre y cordial Luego salí para Cincelejo y encontré gente alegre y cordial Y regresé para Barranquilla con mis amigos a disfrutar Y regresé para Barranquilla con mis amigos a disfrutar ¡Oye! Javier Ospino Carabate Ahora vamos con todo ¡Mucha! ¡Oye! ¡Y el recorrido del milanio es por todas las sabanas! ¡Ladro, Chef Allá! ¡Ay! ¡Está! ¡Mucha sabor! ¡Estra! Corte a la tierra Vaya que esa rosura Y en el recorrido nos acompañaron Dolce y Padilla y Papi Cotes Ah, y el Gaba 95, Gustavo Negrete Y Junior Huelvas en Montería Y nuestro amigo Wilma Conde Y el Gaba 95, Gustavo Negrete